Pasando una picana de Ñandú Con un perro pelao y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sin chón Ahí anda guanaqueando Don Yatel Cacique y marrón de la Oniquén Cuando llega a los boliches por un plago de Ginebra Suele cantar un caani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de Huelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Cuántos recuerdos tiene Don Yatel De la isla Pavón y del Cardiel Cuando llegaba el barco de Don Luis Trayéndole banderas para él Cuando el invierno suelta su esplendor Y se pinta la cima del Chaltén Se me antoja la estampa de Yatel Corriendo los Ñandúes hacia el sol Cuando llega a los boliches por un plago de Ginebra Suele cantar un caani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de Huelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Que Huelche y el sobatio de Ginebra Bainano No, ya me voy ya No, si ya me voy Ya me voy ya Sí, buenas tardes señores Sí, todavía quedan ovejas Ya se van perdiendo Pero hay mucho Como para el consumo, digamos Ya la lana no vale Pero antes había muchísimas Ahora ya hay muy pocas majadas chicas, digamos. Generalmente, ¿qué razas son las que usted más normalmente se ve? Y el córrele, alguna Lincoln. Pero la Lincoln se ha perdido. Se ha perdido, ya muy poca, un lotecito, dos, ya que toda córrele la que hay en esta zona. ¿Hay algún lote que a usted le ha tocado que sea, bueno, es un lote importante de ovejas, una majada importante de ovejas? Sí, ahora ya no hay grandes, pero antes sí, a mí me ha tocado hacer 7, 8, 10 mil ovejas que había en San Miguel de Busqué, había en La Graciana, lotes muy grandes. De allá que era otra máquina más grande también, que teníamos una de 10 varillas. Esta es más chica porque no hay majadas grandes, ya se ha perdido. Hoy una majada de 100 ya es grande. Y ya es grande, sí, hay lotes todavía de 300 quedan. Pero ya para consumo, para la carne, no por la lana, porque la lana muy bajo precio tiene. Sí, bajo precio y no es una actividad donde el productor lucre. Claro, claro, claro. No, no, no. Tienen para consumo nada más por la carne, la lana no le dan mucha importancia. Aóniquen, 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 en cada margen del río Santa Cruz, Le está llorando el silencio en el azul, por donde ayer su paso dibujó la cruz al viento. Juanaco cazador, aóniquen, 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 todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, El resplandor del sol jugar sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador, de los desiertos, plumajes de Ñandú, moliando al viento, plumajes de Ñandú, moliando al viento. Pero llegaron otros hombres con un regalo. Usted me hablaba recién de las varillas o peines, podríamos decir. Claro, peines bajadas, se le dice, claro, yo digo varillas bajadas. Antes había máquinas, yo tenía una grande, de 10 varillas, claro, pero había muchas huejas, el lote grande. Ahora ya no, sí, sí. ¿Con cuántas trabaja usted ahora? Y ahora andamos, es de cuatro, pero justo aquí otro muchacho andan tres nomás. Andan tres. Tres esquiladores, sí, sino cuatro. ¿Qué tiempo aproximadamente por lanar se tarda? Y eso va por tanto, el esquilador cobra también por ovejas, y algunos un poco más ligeros, otros un poco, pero más o menos, un promedio de 50, 60 ovejas por día, hace cada uno. Cada uno, o sea, más o menos unos 15, 20 minutos por oveja. Sí, 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 sí. Estábamos viendo el procedimiento, todos manean las ovejas, ¿cómo la trabajan? Sí, sí, primero cuando empieza se llaman los robos, que cada cual la agarra su ovejita, eligen la mejor, porque para alguna que está más fea, tan airada, o más dura, ya eligen. Que van quedando para el final. Después el agarrador le va agarrando, a medida que van largando ellos, le va agarrando una a cada uno. Y el playero que va alzando la lana. La idea es sacar el vellón lo más completo posible. Claro, claro, sí, sí, siempre el vellón que vaya armadito, porque el vellón es lo principal, lo que vale el vellón de la oveja. Después la parte de la barriga o el desgarra, eso ya va aparte porque vale menos, ya no le dan tanta importancia. Explíqueme, ¿cómo se pone el lienzo? ¿Se junta? ¿Tanta cantidad de lienzo? Claro, primero se encierra el lotecito, digamos, al corral lo que se va a hacer, más o menos para el cuarto, porque nosotros trabajamos cada dos horas, más o menos, paramos. Trabajamos otras dos horas y paramos. Se trabajan ocho horas en el día, pero son cuartos, no día, mediodía. Por ejemplo, empezamos a las seis de la mañana, a las ocho paramos, después a las nueve, hasta las once, once y media. Después empezamos dos y media, dos horas más o menos, dura el cuarto. Y es lo que se va haciendo. Y encerramos más o menos calculándole lo que se va a tardar, según. Capaz que si andan cuatro, se encierran unas cincuenta ovejas más o menos. Y le calculamos más o menos para que terminen y así puede largar todo el lotecito después. Para que el animal no se estrese. Encerrar y encerrar de vuelta otro lotecito después. A medida que se va alargando ese, se encierra la otra. El tema de tener cuartos de dos horas, como usted lo explicaba, es porque también implementan muchos desgastos físicos. Sí, sí, sí. No, no. Está lindo, pero hay muchas calor. Hay veces que... Sí, sí, trabaja así, porque así descansan los muchachos también.